Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje Esperamos que te motive, te desafíe y te inspire Buenas noches, mi nombre es Noel Solís Estamos transmitiendo en vivo desde Amistad, Buenos Aires Démosle un aplauso a los que nos sintonizan a través de internet En nuestras redes sociales Soy Amistad, pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Facebook, Twitter y nada más Entendiendo el fluir del Espíritu, segunda parte Estamos viendo una serie de tres sesiones, esta es la segunda Hoy vamos a ver cuáles son los requisitos personales para poder fluir en el Espíritu Santo Hay requisitos, sí, y también vamos a ver los dones espirituales Hay mucha gente que no entiende lo de los dones, me preguntan cómo puedo fluir en un don O puedo tener el don que yo quiera, o cómo puedo desarrollar mi don Vamos a tocar todos esos temas el día de hoy Antes de eso yo quiero hacer un pequeño repaso, dos minutos De lo que hablamos el domingo pasado en la primera sesión Vimos que es importante para fluir en el Espíritu Santo Tener el bautismo del Espíritu Santo Tener comunión con el Espíritu Santo Ser lleno del Espíritu Y caminar o andar en el Espíritu Vimos la definición de cada una, que no es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo Que ser lleno del Espíritu Santo Tampoco es lo mismo andar en el Espíritu que tener comunión con el Espíritu Así que si usted no vio el tema, lo puede ver en nuestras redes sociales, está ahí guardado el video Hoy vamos a ver los requisitos personales Para aquellos que desean fluir en el Espíritu Hay unos requisitos importantes Yo puse los más importantes Porque hay gente que no sabe esto Piensa, yo soy cristiano, listo, el Espíritu Santo me va a usar Y después, no pasa nada ¿Cuántos han visto eso? Piensan que por el hecho de yo creo en Dios Listo, ya todo pasa como por arte de magia No, hay leyes espirituales En el mundo espiritual hay leyes espirituales así como las hay en el mundo natural Si yo sigo caminando en la plataforma sin darme cuenta me voy a caer ¿Por qué? Porque existe la ley de la gravedad En el mundo espiritual hay leyes espirituales Que no las podemos violar, que no las podemos pasar por alto Que tenemos que respetarla Si queremos nosotros manejarnos de manera exitosa en el mundo espiritual En este caso estamos hablando del fluir del Espíritu De sus manifestaciones, del poder, de los dones Necesitamos conocer como funciona ¿Amén? Bueno, primero Requisito número uno Tienes que tener una relación íntima Y caminar con el Espíritu Santo Si no tienes eso Va a ser muy difícil Que tú puedas fluir ¿Si? La vez pasada hablamos Sobre La importancia de conocer al Espíritu Santo No solamente conocer a Dios Padre No solamente conocer al Hijo Sino conocer al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra ¿Si? El Padre está en el cielo Sentado en el trono Jesús cuando resucitó de la muerte Dice la Biblia que ascendió al cielo Y se sentó a la diestra del Padre Ahí está Jesús En el tercer cielo El que está aquí en la tierra Es el Espíritu Santo Si nosotros queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas Tenemos que conocer al Espíritu Santo Y ese es el problema a veces Que no conocemos al Espíritu Santo En 2 Corintios Acompáñame 2 Corintios capítulo 13 Versículo 14 Dice el apóstol Pablo La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo Sea con todos ustedes Salud La gracia de Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Pablo dice Yo quiero que ustedes tengan La comunión del Espíritu Santo Ahora ¿Qué es la comunión? Es sencillo Es una relación Dios quiere que nosotros Tengamos una relación Con el Espíritu Santo Entonces tenemos que sacarnos De nuestra mente Que el Espíritu Santo Es una palomita No es una palomita Tampoco es un fueguito Tampoco es agua Ni aceite Esos son símbolos El Espíritu Santo El Espíritu Santo es Dios mismo Solo que no tiene un cuerpo Pero no porque no tenga un cuerpo No está presente Como el viento Tú no lo puedes ver No lo puedes palpar Pero lo puedes sentir Y puedes ver La manifestación de Él Lo mismo es con el Espíritu Santo Salmo 51.6 Dice He aquí Tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho conocer La sabiduría La intimidad Con Dios Es algo muy importante La intimidad Con el Espíritu Santo Es una de las cosas Más importantes Para poder fluir En el Espíritu Y vamos a ver Efesios 4.30 Este versículo Es muy importante Para las personas Que quieran Tener una relación Con el Espíritu Santo Dice No entristezcan Al Espíritu Santo No entristezcan Al Espíritu Santo De Dios Por la manera En que viven Recuerden que Él Ya los identificó Como suyos Estoy leyendo Otra versión La nueva traducción Viviente Y así Les ha garantizado Que serán salvos El día de la redención Líbrese De ustedes Líbrense De toda amargura Furia Enojo Viste Hay gente Que me pregunta ¿El enojo Es pecado? Porque hay otra parte En la Biblia Que dice Enojaos Pero no pequéis Pero la realidad Es como es una ironía ¿Sí? Porque no puedes Enojar sin pecar O sea Te puedes enojar Pero si tú Dejas que el enojo Te controle Inmediatamente Tú vas a pecar ¿Por qué? Porque vas a lastimar A alguien Porque vas a decir Una mala palabra Porque vas a hacer Porque vas a hacer Algo malo Entonces Si tú te dejas Llevar por el enojo Terminas pecando Por eso dice Enojaos O airaos Pero no pequéis Pero dice Acá dice claramente Quítense de ustedes Toda furia Enojo Palabras Ásperas Eso dice la nueva traducción Viviente Calumnias Y toda clase De mala conducta Por el contrario Dice Sean amables Unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense Unos a otros Tal como Dios los ha perdonado A ustedes Por medio de Cristo Mucha gente No cree que estos versículos O sea El 31 El 32 Tengan relación Con el versículo 30 Y ese es un gran error Por eso mucha gente No puede tener comunión Con el Espíritu Santo Porque creen Que la relación Con Dios Es horizontal Nada más Y no La relación con Dios Es horizontal Perdón Es vertical Y es horizontal Es una cruz Hay personas Que dicen Dios Tú y yo Después A los demás Los trato Con la punta del pie Hablo mal De mis hermanos Hablo mal De mis amigos Hablo mal De mis parientes No podemos Esperar Tener una buena Relación Con el Espíritu Santo ¿Por qué? Versículo 30 Dice No entristezcan Al Espíritu Santo Otras versiones Dicen No contristeis Al Espíritu Es lo mismo ¿Qué es lo que Lo pone triste? Versículo 31 Amargura Enojo Palabras ásperas Calumnias Pero eso no Se lo estoy diciendo A Dios No es que Mi enojo con Dios No Habla de mi relación Con los demás En otras palabras Si tú tienes Una mala relación Con las personas No esperes Tener una buena relación Con Dios Dígale Que está a tu lado Ay Qué difícil ¿No? Porque nosotros La religión La religión Nos ha enseñado A que Yo puedo estar Bien con Dios Pero puedo Tratar mal A mi vecino Y puedo hablar mal De mi vecina Y puedo tirar Pestes contra aquel Y puedo no hablarle A aquel Porque me cae mal No es lo que dice La Biblia Eso es religiosidad La religiosidad Pretende Separar a Dios De su naturaleza ¿Y cuál es la naturaleza De Dios? La naturaleza De Dios Es amor Dios ama Tanto a sus hijos Que quiere Que sus hijos Jesús dijo En esto van a conocer Que ustedes son mis discípulos En que se amen Unos a otros Es como un sello distintivo De que realmente En ti Está el Espíritu Santo Y por esa razón Muchos cristianos No tienen poder Por esa razón Muchos cristianos No tienen unción Por esa razón Muchos cristianos No tienen autoridad Contra el enemigo Viven con problemas Viven atados Viven enfermos Viven con deuda Viven con constantes Opresiones ¿Por qué? Porque no tienen No fluyen En el poder de Dios No fluyen En la bendición ¿Por qué? Porque no han entendido Que mi relación Con Dios No es solo Vertical Sino que es horizontal ¿Cuál es el mayor Mandamiento? Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y Jesús dijo Y el segundo Es similar al primero Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En esos dos Mandamientos Dice Se encierra Toda la Biblia Simple Pero Es como que Somos tan religiosos ¿Sí? Que lo hacemos Difícil Y el religioso ¿Qué hace? Dice No, yo cumplo Contigo Dios Yo voy a orar Yo doy mi ofrenda Yo doy mi diezmo Yo oro Yo ayuno Yo reprendo Yo hago esto Yo salgo a las calles Pero donde Dios Quiere que tú muestres El fruto del Espíritu Es con tu prójimo ¿Y quién es tu prójimo? A eso le preguntaron A Jesús ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo Es el próximo El más cercano Ese es tu prójimo Las personas Con quien tratas diariamente Tus vecinos Tu familia A veces a la familia Es la que menos aguantamos Algunos se rieron Se rieron por ahí Todos nerviosos también Es broma Pasa porque Convivimos constantemente Y hay roces ¿Sí? Y ahí es donde yo Tengo que mostrar Cuanto amo a Dios Por eso dice Líbrense de toda amargura La amargura Normalmente viene Por no haber perdonado a alguien Si cuando alguien Me hace algo malo Cuando alguien me hiere Cuando alguien me lastima En vez de yo Perdonar O en vez de yo Canalizar ese dolor Y llevarlo a Dios Y dejar que Dios Me consuele Me quedo con ese dolor Me lo quedo adentro Y ese dolor Se empieza a convertir En bronca Y esa bronca Se empieza a convertir En resentimiento Y ese resentimiento Se empieza a convertir En amargura Y esa La raíz de amargura Lo que provoca Es que yo Deje de alcanzar La gracia de Dios Eso lo dice la Biblia Cuiden de que no broten Ustedes una raíz de amargura Y por eso Dejen de alcanzar La gracia de Dios ¿Por qué? Yo una vez me pregunté ¿Por qué después de que Después de que le hacen mal A alguien Y sufrió Y se tiene que quedar Amargado Todavía Por amargado No puede alcanzar La gracia ¿Por qué? Porque la gracia Es un favor No merecido Eso quiere decir gracia Favor No merecido ¿Sí? Es el amor Y la bondad De Dios Expresado A alguien Que no lo merece Tú y yo No lo merecíamos Éramos pecadores Somos pecadores Vivíamos apartados De Dios La gracia Es dar amor A quien no lo merece Entonces ¿Cómo Dios me va a dar Su gracia Si yo no puedo Perdonar A alguien Que a mi parecer No lo merece Porque me hizo mal Porque me trató mal Porque me tiene bronca Por lo que sea Perdón Recién salí de una tos Así que Estoy saliendo En realidad La gracia La amargura Y todo lo que es resentimiento Bronca Envidia Calumnias Dice palabras ásperas Enojo En otras palabras Problemas Malos sentimientos En las relaciones Contristan al Espíritu Santo ¿Por qué? Yo siempre que leo la Biblia Yo trato de entender El por qué Porque si no Nos volvemos religiosos Si nosotros decimos No, así dice Y lo tienes que creer Viste, así decía la religión Acéptalo, es así Y lo tienes No Hay que entender Por qué Dios Actúa de una manera Estas son leyes espirituales Si yo las comprendo Yo voy a poder Desenvolverme Con libertad En el mundo espiritual ¿Por qué es importante Para el Espíritu Santo? Porque no dice de Jesús Habla del Espíritu Santo ¿Por qué se contrista? ¿Por qué se pone triste? Si yo Tengo Esos sentimientos Acá adentro Porque dónde está El Espíritu Santo El Espíritu Santo No está afuera Cuando El Espíritu Santo Entró a tu vida Él vino a morar Dentro de ti Si tú lo invitaste Si tú no lo has invitado Te aconsejo Que lo hagas Invita a Dios A que venga A vivir A tu corazón Si esta es la primera vez Que vienes Es lo primero Que tienes que hacer Dile Jesús Ven a mi vida Ven a mi corazón Si ya lo hiciste El Espíritu Santo Viene a vivir Adentro tuyo Pero entonces El Espíritu Santo Empieza a compartir Tus sentimientos Él percibe Lo que tú sientes Él percibe Tus emociones Entonces si tú Estás haciendo Forzando Al Espíritu Santo A vivir Con mala onda Con odio Con bronca Con celos Con envidia Sabes que El Espíritu Santo Va a estar siempre triste Contigo Porque Él es lo contrario Su naturaleza Es contraria a eso La naturaleza Del Espíritu Santo Es amor Es perdón Es segunda oportunidad Es tolerancia Es misericordia Es bondad Es paz Pero si nosotros Vivimos en un ambiente Emocional Y espiritual De negativo Contrario al Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a estar siempre Contristado Adentro nuestro Y por ende No vamos a poder Fluir En su poder ¿Se entendió? Por eso es muy importante Es muy importante Para el fluir Del Espíritu Tener buenas relaciones Con las personas Con las personas Que nos rodean Con nuestro prójimo Tener buen trato Con las O sea La Biblia dice Mientras esté en ti Estate en paz Con todos los hombres O sea Mientras dependa de mi Yo voy a estar en paz Es una regla Que tengo en mi vida Y si tengo alguien O sea Yo trato Nunca de tener Nada contra nadie Pero si alguien Me hizo algo Yo lo primero que hago Es buscar perdonarlo Y el perdón No es un sentimiento Es una decisión Porque a veces decimos Es que no siento Perdonarlo Y no No lo vas a sentir Lo tienes que hacer Es una decisión Y después Tu corazón Tus sentimientos Van a acompañar Esa decisión Pero tú lo haces Por obediencia a Dios Entonces yo digo Señor yo perdono A fulano Que me hizo esto O a esta persona Que me odia O que me tiene bronca O que me tiene envidia Yo la perdono Señor Ayúdame Si tenés algún Sentimiento negativo Si tenés una herida Entonces le tenés que decir Señor Ayúdame A ser libre de esto Y sabes que Dios Te lo va a sacar Y después vas a estar libre Completamente libre Es más Hasta vas a sentir amor Por esa persona Porque compartes Con el Espíritu Santo Los sentimientos Y Dios te va a sentir A hacer sentir su amor Su misericordia Y su perdón Para esa persona Como hizo Jesús Que estaba en la cruz Y que dijo Señor Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ese es el El corazón de perdón Cuando tú perdonas Tienes compasión Y dices No saben lo que estás haciendo Y tú perdonas Entonces tú estás libre Pero Hay veces que no podemos Estar en paz con todos Porque el otro No quiere estar en paz Pero dicen Mientras estén vosotros Estad en paz Con todos los hombres Yo una vez Me acuerdo una vez Había dos que yo sabía Que no estaban en paz conmigo Yo sí estaba en paz con ellos Y me los topé un día En un supermercado En México Hace muchos años Era una pareja Y me acuerdo que Una pareja que había hecho Cosas malas Se había ido mal De la iglesia Una mala actitud Y habían roto Relación conmigo Y no los había visto En mucho tiempo Y me los topé Y cuando los vi Mi primera reacción fue Hola Y le di un abrazo La mujer Fue más suave Pero él Se quedó así Y no me dio la mano Y yo me quedé Porque en México Se saluda de mano Me quedé así Con la mano Y como vi que estaba duro El hombre Porque se quedó así Como mal Entonces le dije Perdóname si te hice algo Quiero que estés bien Quiero que estés en paz Y sabes que lo más raro Ella aflojó un poco Pero él se quedó duro Mal Y dije Lástima No cedió O sea No aceptó reconciliarse Yo dije Que mal Pobre hombre Porque después probablemente Cuando recapacito Diga Que tonto Si no me hizo nada Yo podría haber estado bien Y me quedé Y me quedé yo mal por él Porque dije Pobre Lo que va a sufrir después Porque es un cristiano Y en un cristiano En un momento Le va a caer La ficha Dios le va a hacer entender Che Estuviste mal ¿Por qué no perdonaste a tu hermano? ¿Por qué no pediste perdón? Pero mientras estén nosotros Y es algo que me quedé Yo me acuerdo siempre Dije Ojalá yo pudiera haber hecho algo más Para que esa persona Estuviese en paz Pero más de ahí no podés Entonces por eso la Biblia dice Mientras estén vosotros Estad en paz Con todos los hombres Tenemos que buscar Que O sea Yo tengo paz Pero si a veces Aún el otro no tiene paz Busca la paz Que tenga paz Eso ya es ir La segunda milla Amén Bueno Me salió un poco el tema Volvemos Yo quiero que esto Lo entendamos claro La gente religiosa Tiene la idea De que puede estar bien con Dios Y tratar mal a los demás Y no es posible Dile que está a tu lado No es posible Es una gran verdad Que algunos están descubriendo hoy En serio Porque a veces creemos Que podemos estar bien con Dios Si la Biblia dice Que si yo con mi esposa Estoy peleado Mis oraciones van a ser estorbadas Eso dice la Biblia Dice Algunos sus oraciones son estorbadas Porque están peleadas con su esposa No lo dice así literalmente Pero Lo deja claro Entonces tú tienes que ir Y reconciliarte primero Jesús dijo Aún si tú traes tu ofrenda Y tú te acordaste Que estás mal con tu hermano Primero reconciliate con tu hermano Y después trae tu ofrenda Porque tu ofrenda No va a subir como un olor fragante No va a ser tomada como algo bueno Que tremendo ¿no? En otras palabras Dios Lo que Dios nos dice ¿Querés estar bien conmigo? Ama a tu prójimo como a ti mismo Porque si nosotros pudiésemos estar bien con Dios Sin necesidad de estar bien con los demás Nunca seríamos Trataríamos de ser buenas personas con los demás Porque somos así Somos seres conflictivos Nuestra carne es conflictiva Entonces Dios nos fuerza Nos Inclina A que si queremos tener una buena relación con Él Tenemos que tener una buena relación con los demás Es importante ¿Ok? Entonces yo quiero decirte esto Es imposible Fluir a la máxima expresión con Dios Sin tener una buena relación con el Espíritu Santo Pero también es imposible tener una buena relación con el Espíritu Santo Si no tengo una buena relación con los demás Ese es uno de los secretos Para tener una buena comunión Una buena amistad con el Espíritu Santo Y teniendo una buena amistad Tú tienes asegurado todo lo demás Poder Unción Bendición Milagros El favor de Dios Porque Eso es lo que nos garantiza El tener todo Si tú tienes al dador Tienes los dones del dador Si tú tienes a la fuente de poder Tú tienes el poder Número dos Vivir una vida Santa Y agradable a Dios Y acá para muchos El término santo Yo sé que les suena como algo Perfecto No Santo y perfecto no es lo mismo El único perfecto es Dios Pero otra vez la religión nos ha metido esa idea de que santo es como andar medio flotando en el aire Con una túnica hasta abajo Una aureola acá arriba Y caminando así como Hermanos Como viste como que casi no tocas el viento Eso no es ser santo No es Según la Biblia no es ser santo La santidad Es resultado De mi acercamiento a Dios Porque el único santo El único ser santo en el universo Es Dios La santidad proviene de él Cuando Moisés subió Al monte Donde estaba Dios Dice la Biblia que Moisés estuvo cara a cara con Dios Y cuando Moisés bajó Dice que su rostro resplandecía Al estar expuesto a la santidad de Dios Él absorbió como una esponja Absorbió la santidad Entonces la santidad es el resultado De nuestro acercamiento al único ser santo Obviamente la santidad es una Habla de limpieza De pureza Pero seamos honestos Nosotros no podemos ser limpios por nosotros mismos Hay justo uno solo Dice la Biblia Es Dios el único que nos puede limpiar Y el que puede cambiar Nuestra naturaleza y nuestras vidas Para que nosotros vivamos limpiamente Entonces dice Yo puse acá Vivir una vida santa Y agradable a Dios Salmo 25, 14 Dice La comunión íntima del Señor Es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Entonces Dios tiene una relación íntima Con aquellos que le temen Dice una versión Otra versión más moderna Dice Con los que le obedecen Hebreos 12, 14 Dice Procuren vivir en paz con todos Y llevar una vida santa Porque sin santidad Nadie verá al Señor Que tremendo Como obtengo la santidad Ya lo dije Acercándome al que es santo Pero una vez que ya estoy limpio Por estar cerca de Dios Yo tengo que mantenerme limpio Es ahí donde muchos resbalan Donde la pifian ¿Por qué? Porque hay cosas que contaminan en este mundo Y si nosotros no nos abstenemos de esas cosas Supongamos Que tú te acercas a Dios Y Dios es como un autolavado Pasas y te cae el agua Jabón Más agua Salís limpito Pero después de ahí Dices Me voy por el camino de barro Porque es más cerca Te salpicaron Después pasas por el medio De los yuyos Y te queda todo el auto Ahí rayado Y después Te pones en un árbol De esos llenos de palomas Te queda el auto lleno de caca Uno A veces Dios nos limpia Y nosotros Nos ensuciamos ¿Por qué? Porque pensamos Que la limpieza va a ser eterna Y no Dios te limpia Pero tú tienes que cuidar Tu santidad Y no contaminarte Entonces si yo Ponele Dios me limpio Me entré en comunión con Él Salgo limpito Mi alma está limpia Mi corazón está libre Estoy en paz con Dios Estoy en paz con todo Y de repente Viernes a la noche ¿Viste? Te habla un amigo Un amigo Vámonos Vámonos de joda Hoy punchis punchis Y ahí te vas ¿No? Y después terminaste por allá Con una chica O con alguien Y enredándote Y Y después llegas a tu casa Y pones tineli Y ves a las mujeres En mi desnuda bailando Y después entras al internet Y se aparece pornografía Por ahí Y tú no la sacas Y Y te empiezas a contaminar ¿Se entiende? A veces Somos tontos Porque no cuidamos Esa santidad Que Dios nos dio Al estar en comunión con Él Cuando tú vienes Y adoras a Dios Cuando tú estás en su presencia Su presencia te limpia La sangre de Jesús Te limpia Pero Tenemos que ir allá afuera Y ahí está el secreto En saber mantenerse limpio En un mundo contaminado Ahí está el secreto Y esa es la lucha Diaria de un cristiano Y por eso necesitamos poder Porque la única manera De yo mantenerme limpio Allá afuera Es yo siendo fuerte Acá adentro Si yo soy débil En mi interior Cualquier cosita Me va a hacer caer Cualquier cosa Me va a hacer pecar Voy a ceder Ante cualquier tentación Pero si yo estoy Fortalecido En mi espíritu Yo voy a poder salir A pelear una batalla Y no solo No me voy a contaminar Sino que yo voy a hacer luz En medio de las tinieblas Eso es lo que Dios quiere Pero tenemos que aprender Si hay cristianos Que son tontos O sea No cuidan Lo que ven No cuidan Sus relaciones No cuidan Los lugares que frecuentan No cuidan Sus conversaciones Entonces terminan Embarrados en el lodo Y claro Llegó el martes Viste Domingo bien Limpio Lunes Todavía suave Martes Pum Ya están Color gris Jueves Marrón Llegó sábado negro Llegan a la iglesia Así como Porque se Se embarraron Mal Entonces yo tengo Que cuidar Es algo personal Dios no me va a dejar De amar Si Pero hay una cosa Dios es santo Él es santo Dice Sin santidad Nadie le verá Uno de los requisitos Que es otra Que tampoco muchos entienden Es que hay que vivir Una vida Limpia No es perfecto Porque nadie Es perfecto Pero mantienes Tu comunión Y mantienes Ese corazón Y esa Conciencia Limpia Delante De él Y eso te asegura Un fluir Y si tú Pecaste Arrepiéntete Rapidito No te quedes Con tu pecado Ahí disfrutándole Y dándole vueltas Porque Va a ser más difícil Arrepentirte Pero no No hay Un pretexto Para estar Sucio Por así decirlo Porque tú puedes ir a Dios Y ser lavado En el instante Número 3 Tener un corazón Limpio Salmos 24 3 Dice ¿Quién puede subir Al monte del Señor? ¿Quién puede estar En su lugar santo? Solo los de manos limpias Y corazón puro El corazón limpio Es un trabajo Más espiritual Una cosa es mi vida Tú te puedes mantener Relativamente limpio Pero el corazón Es algo más interno ¿Qué es lo que Contamina el corazón? Los malos pensamientos Los malos sentimientos Las malas motivaciones Perdón ¿Cuántas veces Por ejemplo Alguien te hace No sé O vas manejando ¿Cuántos manejan acá? Por ahí hay un ejemplo Y nadie maneja Gracias amor Voy a sacar El ejemplo del auto Vas en el colectivo Vas a parar el colectivo Llovió un poquito Un charquito de agua Pasa un auto Un gol Un pibe De 15 años Manejando Pegado a vos ¡Fum! Te baña Ibas al trabajo Ibas a pedir trabajo Vestido de blanco ¿Qué te dan ganas De decirle? La verdad Te dan ganas De recordarle De que se va a morir De donde nació mal Etcétera Etcétera Hijo del diablo Le gritás Hasta ahí La bronca Puede zafar Pero supongamos Que tenés un vecino De esos mala onda ¿Cuántos han tenido Un vecino así? Que hace cosas No sé Barre su vereda Y te tira a ti la basura O pasa por tu casa Y patea tu bolsa De basura Y se tira todo En la vereda Hay gente que es así Yo tenía una vecina Que hasta me mandó Una carta documento Una vez De tan mala que era Tenía una vecina Tan mala Que ojalá Que no me esté viendo En la transmisión En vivo No voy a decir Quién es Pero vos sabés Que sos vos Te perdono igual La he perdonado Tantas veces Pero Esas cosas A veces Esos sentimientos Es bronca O decir Se la voy a devolver ¿Viste? Ya me va a conocer O Ah sí Me hiciste esa Perro Perro y medio ¿Viste? Esas cosas Esas cosas contaminan Un corazón limpio Y ahí es donde está lo difícil Mantener un corazón limpio Es que en tu corazón No abrigues Malos sentimientos Malos pensamientos O malas motivaciones ¿Sí? Por ejemplo No sé Sabés que si haces cierta cosa Vas a quedar bien En el trabajo Y te van a ascender O Vas a ganarte Una gran comisión Pero sabés que no está buena Porque Tal vez Le correspondía A otro compañero Si tú lo haces Tal vez Tengas un buen resultado Pero acá adentro Tu corazón No va a estar limpio ¿Se entiende? Hay decisiones O acciones O pensamientos O ideas Que nos pueden contaminar Y es necesario Dice ¿Quién puede subir Al monte del Señor? ¿Y quién puede estar En su lugar santo? En otras palabras En el lugar cercano a Él ¿Quién puede estar cerca de Él? El del limpio corazón Hay muchas personas que Son cristianos Tienen las mejores intenciones Pero tienen un corazón Cochambroso Sucio Y no está bueno Porque el Espíritu Santo Sigue siendo santo Y nosotros tenemos que cuidar Que nuestro corazón Este limpio Y este es un trabajo personal O sea, no va a venir el pastor Y te va a decir A ver, Pedrito Me parece que vos Vos le tenés mala onda Al de la alabanza No O vos Vos le tenés bronca A tu vecino Yo no voy a decirte Esas cosas Porque ese es Un cuidado personal Es algo Que tú tienes que cuidar Tu corazón De que esté limpio Y no se contamine Y así tú te aseguras Tener favor con Dios Así tú te aseguras Tener una buena relación Con el Espíritu Santo ¿Por qué yo digo esto? Porque la religión Y dentro de las iglesias Hay mucha religión Los religiosos te dicen No, ven Dios te va a usar Dios te va a dar dones Tú puedes hacer todo Y ahí anda la gente Creyéndose que son La última Coca-Cola En el desierto Que son el súper cristiano Ungido Lleno de los dones Profetizo Y intercesor Y guerrero espiritual Del mil por ciento Pero sus vidas Son un desastre Sus corazones No son limpios No se mantienen limpios Una vida limpia Delante de Dios Dice ¿Cómo? ¿Cómo es que van a? No es compatible Entonces Hay cosas que pueden tener Yo no digo Que sus dones Son falsos Pero son cristianos Inmaduros Sus dones No son maduros Tampoco Y no tienen Un total respaldo De Dios Porque los dones Son irrevocables Y por eso están ahí Pero eso no quiere decir Que Dios Esté complacido Con esa persona ¿Se entiende? Si nosotros Realmente queremos Caminar en otro poder En otro nivel Queremos tener Un respaldo de Dios Queremos que nuestras oraciones Sean escuchadas Queremos que Tener Realmente a Dios A nuestro lado Tenemos que cuidar Estas cosas Tener un corazón limpio Y llevar una vida limpia Ese es el secreto Yo no te digo Que vas a andar flotando En el aire Y que no te va a pasar nada Pero de verdad Si te aseguro Que tus oraciones Van a ser oídas Que vas a tener respuesta Y que vas a ver El poder de Dios Yo he visto El poder de Dios En mi vida Tantas veces Que a veces Me siento tan pequeño Porque le digo Señor Tengo miedo De pifiarla Tengo miedo De salirme un poquito Y que el diablo Venga y me corte la cabeza Porque Viste Que le pasó a Job Porque yo siento Que no merezco El favor de Dios Porque realmente Ha estado conmigo Ha estado conmigo Pero no es gratis O sea Es gratis Y no es gratis Es gratis Porque es por gracia Pero hay leyes Pero hay leyes espirituales La Biblia dice Mi comunión íntima Es con los que me obedecen Quien se acercara Al monte del Señor Y quien entrará A su santo lugar El de limpio corazón Entonces hay ciertas cosas Ciertos requisitos Que Dios pone Dice La Biblia Cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Y que no han subido Al corazón del hombre Son las que Dios Ha preparado Para quien Cuanto sabe ese versículo Para quien Para los que le aman No dice para los que creen en el No dice para los que van a la iglesia No dice para los que leen la Biblia No dice para los que ayunan No dice para los que se congregan Dice Para los que le aman Y el amor No es decir Si mi amor yo te quiero Y después no te doy bola todo el día El amor es acción Jesús dijo Si me amáis Guardad mis mandamientos El amor se muestra Con tu vida Tiene que haber una pasión Y un sentimiento Que te movilice A hacer algo Por esa persona amada Ese es el amor Cuando tu amas a Dios Dios tiene preparadas Cosas especiales Para ti Que no se las va a dar A los demás Pero que son para ti ¿Por qué? Porque tu te estas tomando el trabajo Del esfuerzo de mostrarle tu amor Con pasión Cuando tu tienes eso Tu tienes la bendición de Dios Y al final de cuentas Que es lo que buscamos La bendición de Dios El favor de Dios Entonces hay claves Hay claves en la Biblia Que a veces no aprovechamos Todo lo que la Biblia nos dice Es para nuestro bien Para que nosotros tengamos Una vida De victoria Una vida Una vida mejor Que podamos vivir acá Lo que nos queda Con la bendición de Dios Una persona con un corazón limpio Puede escuchar a Dios Una persona con un corazón limpio Puede ver a Dios Aún en los momentos más difíciles Una persona con un corazón limpio Se asegura tener El favor de Dios de su lado Es importante Mantener limpio nuestro corazón Si queremos Que el Espíritu Santo Sea nuestro mejor amigo Por último Pon tu voluntad a un lado Y déjate guiar por él Galatas 5.16 dice Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en su vida Y entonces No se dejarán llevar Por los impulsos De la naturaleza Pecaminosa Y esto es algo Que a veces Nos falla Nosotros creemos que Si tú quieres tener Al Espíritu Santo De tu lado Tú tienes que aprender algo Tú ya no puedes vivir A tu manera Como dijo Francinatra Tú tienes que dejarte Guiar por él ¿Sí? Entonces Cada decisión Que tú vayas a tomar Consulto al Espíritu Santo Decisión importante O decisión pequeña O decisión pequeña Señor ¿Qué quieres que tú hagas? Señor ¿Quieres que yo vaya a este lugar? Señor ¿Quieres que yo compre esto? ¿Quieres que haga este negocio? ¿Quieres que salga con esta persona? Tienes que dejarte guiar Por el Espíritu Santo Si tú te dejas guiar Por el Espíritu Santo Te aseguras Que él te va a respaldar En todo Pero si tú tomas Tus decisiones Tú solo Sin contener en cuenta a Dios Sin consultar a Dios Por eso a veces Nos damos contra la pared Por eso a veces Terminamos mal Perdiendo plata Perdiendo Las personas que amamos Nos quedamos solos Porque no Consultamos a Dios No nos dejamos guiar por él Tú un día le dijiste Señor Te entrego mi vida ¿No? Cuando te entregaste a Jesús Bueno Él se lo tomó muy en serio Y él está esperando Que tú Lo consultes Para lo que tú vas a hacer Con tu vida Porque ya no es tu vida Tú se la diste a él Entonces Cada decisión Que involucre Mi vida Yo tengo que consultarlo Con el dueño De mi vida Y sabes ¿Qué es lo más lindo? Dios no es un ser controlador Que quiere andar Titiriteándote Y diciendo No vayas para acá Ven para acá No Dios es un padre amoroso Cada vez que mi hijo Venga y me diga Papá Dame un buen consejo Yo le voy a dar El mejor consejo Para que le vaya bien Para que tenga éxito Para que no sufra Lo que yo he sufrido Para que no cometa Los errores Que yo he cometido Ese es el amor De un padre Y Dios desea Guiarnos No para controlarnos Sino para Porque él sabe Nuestro destino Entonces Él ve toda la película El presente El pasado El futuro Él ve el principio Y el final Y él te dice No, no vayas por ahí Porque te vas a caer No vayas por ahí Porque te van a golpear Ve por aquí Acá está la bendición Acá te va a ir bien No hagas ese negocio Porque te van a estafar Haz este Aquí yo te voy a bendecir Eso es dejarse guiar Por el Espíritu Santo Cuando tú te dejas guiar Por Dios Tú te aseguras éxito En todos tus caminos Esa es la clave Nos fuimos medio largo No vamos a ver hoy El tema de los dones Les voy a dar una introducción Para Dejarlos con Con ganas Porque no Si no los tengo que tener Acá una hora más Y Se van a Se van a dormir Y yo voy a quedar sin voz Voy a empezar a toser más Pero Yo quiero dejarlos con esto Los dones espirituales Son herramientas que Dios nos dio Para poder vivir mejor Obviamente dice la Biblia Que sean para bien Para edificación Para bendecir a otros Pero también para bendecir tu vida Te voy a dar un ejemplo pequeño Hace poco No hace poco Hace un Un año más o menos O dos años Por ahí Yo tenía que hacer un negocio Una persona me iba a alquilar Una marca de ropa Me iba a alquilar un local Que estábamos poniendo en alquiler Con mi esposa Dios me dio una palabra De conocimiento O de sabiduría Perdón Es uno de los dones Del espíritu Y me dijo Haz que te firmen Cheques Pagarés Aparte de la garantía Porque me va a una garantía De rosario Dios me dijo Haz eso Y vas a estar seguro Entonces le puse esa condición La persona que no está bien Está todo bien Hicimos el contrato Tiempo después Pasó No sé si pasó No pasó ni un año Las personas de la marca Me dijeron Queremos hacer un cambio En el contrato Porque como lo habías hecho A nombre de una persona De un individuo Dice Ahora ya tenemos la SRL Y queremos hacer el cambio A nombre de la SRL Todo me parecía normal Y entonces Yendo a hablar Con el encargado De la marca Le dije Contame un poco Cómo es lo que quieren Dios me da discernimiento Discernimiento de espíritus Es otro don del Espíritu Santo Y me dice Te está ocultando algo El discernimiento de espíritus Te da la capacidad De entender De discernir Qué está sucediendo En el espíritu Del otro Que hay adentro de él Entonces me dijo Dios me dijo Te está ocultando algo Le dije Bueno Déjame pensarlo Y ya no Ya no me precipité Hacer el cambio Del contrato Al poco tiempo Dios me da Una palabra De conocimiento Es otro don Del Espíritu Santo Una palabra De ciencia O de conocimiento Te muestra Algo que tú Desconoces Entonces Dios El Espíritu Santo Me dice Se están separando Y te quieren dejar Te quieren hacer mal No lo voy a decir En criollo Porque se oye Mala palabra Se entiende Te quieren hacer mal Dicho de manera linda Entonces dije Listo No hago el cambio Entonces Dios Con tres dones Palabra de ciencia Palabra de sabiduría Y discernimiento De espíritus Dios me mostró Qué tenía que hacer Entonces hablé Directamente Con los encargados De la marca Con el dueño De la marca Y le dije No vamos a hacer el cambio Porque este es el contrato Que hicimos Y me parece Que ustedes Me están ocultando algo Y ahí se abrió Y me dijo Sí, la verdad Que estamos separándonos De fulano de tal Que es el que habían hecho El contrato Tuvieron un problema Blah, blah Y la realidad Es que los dos O sea, los socios Se querían lavar las manos Y yo me iba a quedar En el medio Con un contrato Sin poder cobrarle a nadie Pero como Dios Me había dicho Que antes hiciera Hacerles unos pagarés Yo tenía un arma A mi favor Para que no me perjudiquen Que eran los pagarés Entonces al principio Ellos se querían Lavar las manos Y yo le dije ¿Te olvidaste que tengo Estos pagarés? Le dije Si yo hago cobrar Estos pagarés Ni siquiera los cobro yo Legalmente Se los doy a un abogado Los cobra Yo voy a obtener Tres veces más De lo que tú tendrías Que pagar por contrato Por rescisión de contrato Se enojó Me colgó Varias veces Pero Dios Ya me había dicho Que estuviera en paz Entonces yo le hablé Y dije No te preocupes Si tienes problemas Yo sabía que no tenían Problemas Porque no solo Era una marca De una marca de ropa Sino que Tenían otras Cosas Tenían mucho dinero No era que no podían Cubrir sus compromisos Estaba enojado Porque el otro Lo había Medio estafado Se calmó Le dije Hablemos mañana Hablemos más tranquilos Hablamos Y ya estaba calmado Dice Bueno está bien Vamos a hacer ¿Cuánto es lo que hice Contrato? Total que Dios me cubrió Para no hacerte el cuerto largo Terminé con el local Era un tiempo difícil Vacío Pero me tuvieron que pagar Todos los meses Que decía el contrato Y con eso Pudimos salir adelante Con mi esposa Y empezar Otro negocio Que es con el negocio Que estamos viviendo ahora Se nos sirvió eso ¿Por qué te cuento Un poco esto? Porque los dones Del espíritu No son para Solamente No sé Acá en la iglesia Hacer un show Y decirle al hermano No Dios nos dio Los dones espirituales Como unas herramientas Para nosotros Poder usarlas A nuestro favor Son para edificar El cuerpo de Cristo Y nosotros somos El cuerpo de Cristo Y cuando tu vida Cuando tu economía Cuando tu familia Pertenecen al reino Dios se va a encargar De cuidarte Y Dios me cuidó Pero los dones Fueron muy importantes Y yo aprendí A usar los dones Que Dios me dio No solamente En la iglesia Sino en mi vida Que eso es algo Que tampoco La religión enseña Porque lo religioso Es todo acá adentro Y allá afuera Vivimos como unos parias O somos víctimas No Dios quiere que allá afuera Tú tengas victoria Dios quiere que allá afuera Experimente su poder En tu propia vida En tu trabajo En tu negocio En tu matrimonio En tu hogar Porque de que serviría Hablar de un Dios Con poder Solo acá adentro Y que allá afuera Seamos víctimas No Dios quiere que tú seas vencedor La Biblia dice Somos más que vencedores En Cristo Jesús Dios quiere que tú Tengas victoria Dios quiere que no seas Una víctima Dios quiere que tú Seas vencedor Y para eso nos dio los dones Ponte de pie Y vamos a orar Hoy vamos a tener Antes de irnos Por eso yo quise cortar Un poco el tema Y lo siguiente Lo vamos a ver En la tercera sesión Porque quiero que oremos Quiero ministrar Para que Dios Active En ti Los dones del Espíritu Pero sobre todo Para que Dios Te imparta Eso que hace falta Para tener Un buen fluir Con el Espíritu Hoy yo quise enfatizar En los requisitos Personales Porque por muchos años Los cristianos Pensamos que podíamos Ser unos pillines Unos malandras Unos piratas Del asfalto Y estar bien con Dios Y no Tenemos que llevar Una vida acorde A lo que queremos Queremos bendición de Dios Queremos el favor de Dios Queremos que Dios Este de nuestro lado Queremos que Dios Escuche nuestra oración Que Dios responda rápido Bueno Dios también Quiere cosas de ti Dios quiere tu amor Dios quiere tu compromiso No pide mucho Que mantengas un corazón limpio Que lleves una vida limpia Delante de Él Que te dejes guiar por Él Porque al final de cuentas Lo que Él quiere Es bendecirte Él quiere que tú afuera Tengas victoria Que no te pisen Sino que tú seas Alguien que sobresale Alguien que es luz En las tinieblas Él quiere que seas Cabeza y no cola Que estés arriba Que estés arriba No abajo Adelante Y no atrás Eso es lo que Dios Desea para ti Y para mí Pero tiene que ser Conforme A su propósito Tiene que ser Con sus reglas Con las leyes espirituales Que Él puso Si tú cumples Esas leyes espirituales Tú te aseguras De tener éxito Tú te aseguras De ser feliz La felicidad existe Hay gente que dice Existe la felicidad Si existe Pero el único Que la da es Dios Vale la pena Hacerlo como Él quiere Porque nos asegura Tener una vida Completa Bendecida Una vida feliz Finalmente Dios quiere que seas feliz En tu familia Dios quiere que seas feliz En tu trabajo O en tu negocio Dios quiere que seas Que lleves una vida Feliz Eso dice la Biblia La religión nos dijo No solo cuando llegues Al cielo Acá tienes que sufrir No es lo que dice La Biblia Jesús dijo Nadie que dejó Padre Madre Hijos Hermanos Y cualquier cosa Por causa de mí Dice La recibirá En esta vida Y en la venidera No dijo solo en la venidera No en esta vida Dios quiere Que tú recibas bendición Eso es lo que dice La Biblia Amado yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Así conforme Prospera tu alma Entonces No podemos prosperar En lo demás Si nuestro espíritu Y nuestra alma Están débiles Y pobres Hoy yo quiero orar Para que Dios Fortalezca tu espíritu Hoy yo quiero orar Para que Dios Te limpie Si hay algo en tu vida Que te está alejando Hoy yo quiero orar Para que Dios te ayude A mantenerte en santidad Para que Dios te ayude A tener un corazón limpio Para que Dios te ayude A tener una vida Agradable a Dios Y entonces Venga la bendición Sabes que ese es el secreto Muchos cristianos Vienen Pastor ore por mi Quiero que me vaya bien Quiero que me vaya bien En mi matrimonio Pastor quiero tener Un buen trabajo Quiero tener negocios Quiero que Dios me sane Ojalá Que yo pudiera Con una oración Y que tu vida se arregle Pero sabes que yo te estaría mintiendo Hay ciertos pasos Ciertas leyes espirituales Y si Dios va a escuchar mi oración Pero primero va a tratar de cambiar Cosas adentro Para que lo de afuera cambie ¿Se entiende? Dios va a querer poner tu vida Alineada Dios va a escuchar mi oración Pero no va a ser magia Tú vas a tener que ceder A su voluntad Y tú vas a tener que enderezar Tus pasos A su camino Y sabes que ahí sí Tú vas a recibir bendición Tú vas a ver A tus hijos viniendo a Cristo Tú vas a ver a tu familia bendecida Tú vas a ver la sanidad en tu hogar Tú vas a ver la prosperidad en tu economía Porque son promesas en su palabra Son reales Pero no es magia Necesitamos Llevar una vida acorde A lo que queremos Y eso es lo que vamos a orar hoy Para que el Espíritu Santo te llene Para que el Espíritu Santo te limpie Y que tú puedas caminar en victoria Amén Recibe motivación e inspiración Visítanos en noelsolis.com Y en soyamistad.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!